¡Suscríbete! Y bueno, vamos a proceder con lo que sería el servidor, lo que contiene, cómo entrar, etcétera, etcétera. Una vez que estéis en Minecraft, como veis yo estoy en Minecraft 1.8 Vanilla, le dais a multijugador. Aquí estarán los servidores que tengáis, le dais a añadir servidor y aquí en nombre podéis poner lo que queréis. Si queréis no ponéis nada y si queréis pues ponéis lo que os sea para reconocer el servidor. En dirección del servidor, que es lo importante, ponéis minibull.com, le dais a hecho y aquí os va a aparecer el servidor. Como veis ahora 6 de 200 personas y pues le damos clic y entrar al servidor. Nada más entrar apareceréis en este lobby, si le damos a F1 pues veis que aquí viene para que os registréis. Si es la primera vez ponéis register y dos veces la contraseña. Ejemplo, queréis contraseña 1234. Que es register 1234, 1234. Le dais a enter. El servidor os echará, así que saldréis. Y entraréis de nuevo. Ahora tendréis que poner login 1234. Y cada vez que entréis lo mismo. Bien, como veis me he logueado y tardo un rato en enviarnos. Lo que tenéis que hacer es llegar hasta esta pared y ya sí que os envía al lobby principal. Como veis aquí tenemos a un usuario. Bien, una vez aquí veis que es un lobby bastante guay, bastante chulo. Y a mí me recuerda un poco a Cubecrash. Si damos por aquí nos envía un pedazo de salto. Como veis aquí tenemos muy cerca del mapa hay 15 secretos ocultos. Encuéntralos todos para así obtener muchos premios. Así que si os aburrís o os ponéis en el lobby a buscar y encontraréis algo seguro. En reglas pues eso lo hacéis. Y sin querer he saltado. No pasa nada, mirad. Esto es uno de los secretos. Le dais click y ya tengo un secreto de Kiefe. Interesante, ¿no? Pues vale, perfecto. Lo siguiente que tenemos también por aquí es el repartidor. Que esto sería como el Cubecraft. Las recompensas que te dan. Recompensa diaria y entrega de mystery boxes. Por ahora pues ya tengo yo ahí dos. Y otra vez saltazo de verdad. Déjame enseñar el lobby tranquila. Por aquí tenemos info youtuber. Y aquí te dice. Necesario para tener el rango youtuber. Mil suscriptores. Lo digo porque hay mucha gente que también tiene un canal de youtube. Y le interesa tener el rango youtuber. ¿Cuántas visitas debe tener el vídeo? Como mínimo 500 visitas. Y si cumples con estos requisitos de mil suscriptores. Si 500 visitas en el vídeo. Coges contacto a las stars. Que seguro que te lo encontrarán por aquí jugando. Y le pasas el link. Y te das el rango youtuber. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos unas estadísticas que aún no están. Servidores y las opciones. Que serían pues el salto, el fly y todo, ¿vale? Así, cositas interesantes. Y ya lo que sería la base del servidor. Lo importante, lo que todos queremos. Es lo que tiene. Tenemos survival OP. Y survival RPG. La verdad, y si os soy sincera, no estoy segura de la diferencia que hay. OP pues se ve que es con armadura chetada. Lo que sería Javi Survival que conocemos. Y en RPG pues supongo que sería tipo con misiones que tendrán aldeanos a partir de un plugin. Y que cuando lo cumples te dan objetos. Tipo como si fuese un juego de RPG en plan wow o algo así. También tenemos Skyblock. Esto es una modalidad que a mí me encanta. Es una isla y tú ahí haces un survival. Y está muy muy guay. También tenemos PvP pero aún no está aproximadamente. Así que dentro de poco lo tendremos. Tenemos Skywars. Que este es el minijuego de las islas. Que tienes que tirar a la gente y matarle. Y ser el último en sobrevivir. Y también tenemos creativo. Pero esto es solo para esta. Entonces si venimos a Survival OP para probar un poquito. Y que veáis que no va a lag. Pues nos metemos aquí. Vale. Si ponéis Warp. Podéis ir a cualquier sitio de esto. Tenéis el Survival PvP. Cárcel. Protecciones. Bueno. Survival PvP que tiene el PvP desactivado. Y al igual que la cárcel. Protecciones. Mira PvP. Parcelas. Granja. Comida. Encantamientos. Tienda. Comprar rango. Warps. Bueno. Un montón de cosas. Bueno. Hemos visto aquí que hay muchos Warps. Vamos a ir por ejemplo. No sé. A Warp Comida. Y ahora nos teletransporta en 5 segundos. No os mováis. Que si no se cancela el teletransporte. Y 5. Ya está. Nos teletransportamos. Bien. Y bueno. Pues aquí nos encontramos en el Survival OP. Uy. En el Survival OP. En el Warp Comida. Y aquí tenemos pues los diferentes animalitos. Vacas. Vacas por aquí. Pues venimos por aquí. Y aquí nos encontramos con vacas. Uy. Un pequeño lagazo. Y venimos por aquí. Una vaca. Pues venga. Nos ponemos a matar. Como veis. No va a lag. Se consigue rápidamente. Aquí. Comidita. Y lo que sea. Eh. Toma. Vale. Esa vaca ya tenía poca vida. Por lo que se ve. Y bueno. Pues aquí vas consiguiendo tus ítems. Tus cositas. Y después vas a guard parcelas. Y construyes tu casa. En el Warp Survival. Puedes hacer más cosillas. Y como veis. Pues un servidor que está bastante bien. Así que chicos. Ya lo sabéis. Un servidor que la verdad. Pinta bastante bien. Es Survival 1.8. Que también tiene Skywars. Y algunas cosillas más. Yo os recomiendo que entréis. Y que lo probéis. Que juguéis. A lo mejor me encontráis algún que otro día por aquí. Y ahora aquí aparece el veteran Crono. Y déjame grabar tranquila. Por fa. Y bueno. Pues ya sabéis. Tendréis el. Y bueno. Pues ya sabéis. La IP en la descripción. Eh. Aquí arriba en el vídeo. La vez tendréis. Y bueno. También lo habéis tenido por aquí arriba. Durante todo el vídeo. Dadle a like. Suscribiros si os gustó. Y si queréis más servidores. Tengo por el canal muchos más. 1.5. 1.8. Y creo que son sobre todo. Estas versiones de las que tengo. Tenéis una tarjeta de información. Con esos links. No olvidéis suscribiros a mi canal secundario. Malva. También tendréis por aquí una tarjetita. Y nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.